Veo la cara de estos bomberos voluntarios y yo me hago una pregunta a ustedes, a toda la gente que nos están viendo. ¿Se están dando cuenta de lo difícil de la situación que estamos viviendo en estos momentos? Y mi pregunta a los bomberos voluntarios, me cruzo con ello y le digo, ¿es provocado el incendio? Y me dice, lastimosamente sí, lastimosamente el incendio es provocado. Ustedes ni se imaginan que estamos destruyendo el mundo, gente. Por favor, usemos conciencia, dejemos de quemar la basura, dejemos de quemar, dejemos de tirar la basura en la calle. Ustedes saben que tirando esa latita de Coca-Cola, de cerveza, lo que sea, eso produce el incendio también. La colilla de cigarrillo. Vamos a cuidar, gente, no sabemos más cómo le vamos a decir los medios de comunicación. Concientícense, por favor. Alto, está ardiendo en llamas. Paraguay, gran parte de Paraguay está así. Por favor, y lo digo con rabia, le digo porque tengo familia que también tiene problemas de respiración y ellos están sufriendo en estos momentos. No pueden salir a la calle porque hay una humareda inmensa y no se puede respirar. Anteriormente respirábamos aire puro, esos verdes que teníamos y nosotros estamos matando eso. Así es que, gente, seamos conscientes, por favor. Y me pongo otra de la tapabocas. Gracias. Gracias.